Repasando algunas acciones que tienen que ver con la organización de lo que será el 30 de octubre, el acto que se va a llevar a cabo aquí en la capital de la provincia, en torno a la santificación de Don Sati, que va a demandar un gran esfuerzo organizativo por parte de la provincia y del municipio, en orden a que será un momento donde tendremos que recibir a muchos peregrinos y visitantes de distintas partes del país, tal vez del mundo también, y así que bueno, es una tarea que vamos a hacer en conjunto, independientemente también que estuvimos repasando algunas cuestiones que tienen que ver con las obras que se están haciendo en Viedma y otros aspectos que hacen a la relación de la municipalidad con la provincia. Y siempre es bueno encontrarse con la gobernadora para poder compartir los puntos de vista que tenemos sobre la marcha de la gestión municipal y de la gestión del gobierno de la provincia. Y bueno, por supuesto que también hoy contentos compartimos ahí, digamos, ambos la alegría de que se aprobó en la legislatura una ley muy importante para Río Negro, que tiene que ver con la construcción de un ducto para el transporte de gas y de materiales hidrocarburíferos que son tan necesarios para el desarrollo de la provincia y del país que está necesitando estas obras de infraestructura para poder apuntalar su desarrollo y dedicar el futuro.